El convento de Santo Domingo de Guzmán, en Tlaquiltenango, Morelos, ubicado en el extremo sur del estado de Morelos, concretamente en el municipio de Tlaquiltenango, es un convento fortaleza, iniciada su construcción por órdenes de los franciscanos y luego cedida a los dominicos. El convento de Santo Domingo de Guzmán fue edificado en 1540, lo que significa que es una obra arquitectónica de las más antiguas de América. Tiene características muy particulares. En su interior cuenta con tres capillas e increíbles frescos en sus muros. Su claustro se ubica al norte y la iglesia al sur. Además cuenta con sus cuatro capillas pozas, consistentes en cuatro edificios cuadrangulares abovedados ubicados en los extremos del atrio. Tlaquiltenango es un lugar muy bonito y te recibe con los brazos abiertos. Gracias.